Hola amigos y bienvenidos a Fox Gadget, en este video te sumergirás en el fascinante universo de los gadgets geniales que están a otro nivel. Estamos a punto de explorar una variedad de dispositivos que van más allá del ordinario, llevando la funcionalidad y la creatividad a nuevas alturas. Desde dispositivos que cambian la forma en que interactuamos con el mundo, hasta ingeniosas invenciones que hacen que nuestra vida diaria sea más emocionante, prepárate para descubrir cómo la tecnología más avanzada se fusiona con un diseño inteligente para crear soluciones realmente impresionantes. Entonces, ponte cómodo porque comenzamos. Premium Book Like Sumergirse en un buen libro es un placer inigualable, pero a veces la iluminación puede convertirse en un obstáculo para disfrutar plenamente de la lectura. Ahí es donde entra en juego el Premium Book Like, una solución sofisticada y práctica para iluminar tus lecturas con comodidad superior y estilo. Lo que diferencia al Premium Book es su iluminación suave y uniformemente distribuida. Ya no tendrás que preocuparte por molestos reflejos o sombras incómodas en las páginas de tu libro. La luz se extiende de manera uniforme sobre las palabras, proporcionando una experiencia de lectura sin fatiga visual y sin interrupciones. La personalización también es la clave de este dispositivo. Puedes ajustar tanto el brillo como la temperatura de color según tus preferencias. Ya sea que prefieras una luz cálida y acogedora o una luz más fría y nítida, este dispositivo te permite adaptar la iluminación a tu entorno y necesidades particulares. ¿Qué te parece? V-Line Velo 2 Explorar el mundo sobre dos ruedas es una experiencia única, y ahora con el V-Line Velo 2 puedes llevar tus aventuras en bicicleta al siguiente nivel. Este GPS inalámbrico diseñado específicamente para ciclistas te brinda la libertad de descubrir nuevas rutas y destinos de manera más inteligente y emocionante. Una de las características más impresionantes del V-Line Velo 2 es su resistencia a la interperie. No importa si te enfrentas a un día soleado o lluvioso, este dispositivo está construido para resistir las condiciones más adversas asegurando que puedas confiar en él en cada travesía sin preocuparte por su durabilidad. La duración de la batería es clave para una experiencia sin interrupciones, y el V-Line no decepciona en absoluto. Con más de 11 horas de duración de la batería, puedes explorar rutas largas y desafiantes sin preocuparte por quedarte sin energía en el camino. Esto te permite concentrarte en lo que más importa, disfrutar el viaje. La simplicidad y la claridad son las claves del diseño de V-Line. Su interfaz intuitiva te brinda información esencial de navegación, como direcciones y distancias de manera directa y fácil de entender. Esto te permite concentrarte en la carretera y en la experiencia en lugar de complicadas instrucciones de navegación. ¿Qué te parece? NEXUS SPACEPAD ¿Qué sucede cuando la ciencia ficción se encuentra con la funcionalidad moderna? El resultado es el NEXUS SPACEPAD, una maravilla tecnológica que no solo decora tu escritorio, sino que también actúa como un administrador de tiempo y un marco de fotos inteligente todo en uno. Inspirado en el futuro y diseñado para el presente, el NEXUS SPACEPAD es más que una simple decoración de escritorio. Su diseño futurista captura la imaginación con una estética que evoca la ciencia ficción y las exploraciones espaciales. Pero eso es solo el comienzo, ya que este dispositivo va mucho más allá de su apariencia llamativa. Como un administrador de tiempo, el NEXUS SPACEPAD te ayuda a mantenerte enfocado y productivo. Puedes configurar recordatorios, temporizadores y alarmas para administrar tu tiempo de manera eficiente, lo que lo convierte en un valioso compañero para tu jornada laboral o de estudio. Por otro lado, la función de marco de fotos inteligente agrega un toque personal a tu espacio. Conecta tu dispositivo y carga tus fotos favoritas para que se muestren de manera elegante y dinámica en la pantalla. Cada característica no solo embellece tu entorno, sino que también te conecta emocionalmente con los momentos especiales. Una de las características más intrigantes del NEXUS SPACEPAD es su naturaleza de código abierto. Esto significa que no solo estás obteniendo un dispositivo, sino también una plataforma abierta para la creatividad y la personalización. Puedes explorar y desarrollar nuevas aplicaciones, funciones y características para adaptar el SPACEPAD a tus necesidades únicas. ¿Qué te parece? Rack Hammer Multitoil El Rack Hammer es el sueño hecho realidad para los entusiastas de las herramientas y las soluciones prácticas. Con 12 funciones esenciales en un solo dispositivo compacto y robusto, esta herramienta multitarea se convierte en tu compañero de confianza en cualquier tarea. Desde reparaciones rápidas hasta aventuras al aire libre. Imagina tener un martillo, alicates, cuchillo dentado, sierra, cortador de alambre, garra de palanca y más, todo en una herramienta portátil. Con el Rack Hammer, la versatilidad está a tu alcance. No importa si estás en casa, en el campamento o en la carretera, esta herramienta multifunción está diseñada para ser tu solución integral para cualquier desafío que puedas enfrentar. El diseño ergonómico y duradero del Rack Hammer garantiza un agarre cómodo y un rendimiento duradero. Sus cuchillas afiladas y precisas, junto con sus destornilladores planos y de cabeza Phillips, te brindan la confianza de manejar tareas de bricolaje con facilidad. Además, su lima de uñas y abridor de botellas hacen que sea una herramienta esencial tanto para el trabajo como para el tiempo libre. ¿Qué te parece? Conceal Plus Wallet La seguridad y el estilo se fusionan en el Conceal Plus Wallet, una cartera diseñada para aquellos que valoran la protección de sus tarjetas de crédito y la elegancia de sus accesorios diarios, con características de alta tecnología y un diseño elegante, esta cartera redefine la forma en la que llevas tus tarjetas mientras mantienes tus datos personales a salvo. Uno de los aspectos más destacados de la Conceal Plus Wallet es su avanzada tecnología de bloqueo. Equipada con un material de bloqueo RFID de grado militar, esta cartera actúa como un escudo protector que impide el escaneo no autorizado de tus tarjetas de crédito y débito. Ahora puedes moverte con confianza en entornos digitales sabiendo que tus datos personales están seguros y protegidos. A pesar de su fuerte enfoque en la seguridad, el Conceal Plus Wallet no sacrifica el estilo. Su diseño minimalista y delgado la convierte en una opción elegante y discreta para llevar tus tarjetas esenciales. Hecha de materiales de alta calidad como el cuero y la fibra de carbono, esta cartera no solo protege tus tarjetas, sino que también agrega un toque de sofisticación a tu estilo personal. ¿Qué te parece? Mini Chainsaw La Mini Chainsaw es un ejemplo asombroso de cómo la tecnología puede hacer que las tareas más desafiantes sean más fáciles y convenientes. Esta motosierra eléctrica de mano con su diseño compacto y ergonómico te permite realizar trabajos de corte con precisión y rapidez sin la necesidad de herramientas voluminosas o complicadas. Equipada con una batería de 2 por 2.000 mAh, la Mini Chainsaw ofrece una impresionante potencia que rivaliza con las motosierras tradicionales. Esta fuente de energía garantiza que puedas abordar tareas de corte en interiores y exteriores sin preocuparte por los cables o la necesidad de combustible. Simplemente carga la batería y estarás listo para enfrentar cualquier desafío de corte. Una de las características más destacadas de la Mini Chainsaw es su bloqueo de seguridad, que garantiza que puedas operarla de manera segura y confiable. Este mecanismo te brinda tranquilidad al saber que la motosierra no se activará accidentalmente, lo que es esencial para mantener una experiencia de corte segura y sin contratiempos. ¿Qué te parece? Basis Tower En el mundo actual donde la conectividad y la carga rápida son esenciales, el Basis Tower se alza como una solución de vanguardia para tus necesidades de carga múltiple. Esta estación de carga Power Combo 6 en 1 combina la conveniencia con la potencia, ofreciéndote una experiencia de carga inteligente y eficiente para tus dispositivos esenciales. Con una impresionante capacidad de 65W, el Basis Tower está diseñado para brindar una carga rápida y confiable para una amplia gama de dispositivos. Ya sea tu MacBook, iPhone, laptop u otros gadgets, esta estación de carga te permite cargar varios dispositivos simultáneamente sin sacrificar la velocidad de carga. La regleta de alimentación 6 en 1 del Basis es un testimonio de su versatilidad. Equipada con un cable USB retráctil, un puerto USB-C y un puerto USB-A, puedes cargar dispositivos con diferentes tipos de puertos sin la molestia de los cables enredados. Además, la estación cuenta con un protector de sobretensiones garantizando la seguridad de tus dispositivos durante todo el proceso de carga. ¿Qué te parece? ONO Roller En un mundo lleno de distracciones y demandas constantes, encontrar momentos de concentración y calma puede ser un desafío. Es aquí donde entra en juego el ONO Roller, un pequeño dispositivo diseñado para promover la concentración y el alivio del estrés mientras perfeccionas tus habilidades motoras finas. El ONO Roller es más que un simple gadget. Es una herramienta sencilla pero poderosa que te ayuda a desconectar y enfocarte en el presente. Su diseño elegante y compacto te permite llevarlo contigo a donde quiera que vayas, lo que significa que puedes aprovechar sus beneficios en cualquier momento y lugar. La principal característica del ONO Roller es su capacidad para fomentar la concentración y el alivio del estrés. Con movimientos suaves y precisos, este dispositivo se convierte en un aliado silencioso mientras te enfrentas a desafíos mentales, trabajas en proyectos creativos o simplemente necesitas un momento para relajarte y recargar energías. Además de promover la concentración y el alivio del estrés, el ONO Roller también es una excelente manera de mejorar las habilidades motoras finas. Sus movimientos requieren coordinación y destreza, lo que lo convierte en un ejercicio práctico y entretenido para tus manos y dedos. ¿Qué te parece? Moju RHK 26 Si eres un apasionado de la creación de contenido, la grabación de audio de alta calidad es esencial para garantizar que tu voz sea escuchada de la manera más nítida y auténtica posible. El Moju RHK 26 se presenta como el aliado perfecto para llevar tus grabaciones al siguiente nivel, con un conjunto de características que hacen que este micrófono condensador estéreo digital sea un verdadero contendiente en el mundo del audio. Una de las características destacadas del Moju es su capacidad de grabar en doble pista. Esto te permite capturar un audio claro y detallado en ambos canales, lo que agrega profundidad y dimensión a tus grabaciones. Ya sea que estés realizando podcast, grabando música o haciendo transmisiones en vivo, este micrófono te ofrece la versatilidad necesaria para producir contenido profesional. La flexibilidad es la clave cuando se trata de micrófonos, y el Moju no escatima en esta área. Su diseño giratorio de 180 grados te permite ajustar el ángulo del micrófono para obtener la mejor captura de audio. Además, cuenta con tres modos de grabación seleccionables, lo que te permite adaptar el micrófono a diferentes entornos y necesidades de grabación. El ajuste de sensibilidad del Moju es otra característica que merece mención. Puedes controlar la sensibilidad del micrófono según tus preferencias y la situación de grabación, lo que resulta en un sonido óptimo y sin distorsiones. Esto te brinda un mayor control sobre la calidad del audio y te permite lograr resultados profesionales. ¿Qué te parece? X-Turbo. La comodidad y la productividad van de la mano cuando se trata de pasar largas horas frente a la computadora. Y es aquí donde el X-Turbo entra en escena, revolucionando la forma en que experimentas tus sesiones de trabajo o juego. Como el primer reposamuñecas para teclado con ventiladores del mundo, el X-Turbo es un accesorio que no solo brinda comodidad, sino también un toque de frescura en tus tareas diarias. Imagina la sensación refrescante de una brisa suave mientras tecleas o trabajas en tu computadora. Eso es precisamente lo que ofrece el X-Turbo. Equipado con ventiladores de refrigeración integrados, este reposamuñecas mantiene tus manos frescas y cómodas incluso durante las sesiones más prolongadas. Ya no tendrás que preocuparte por el calor incómodo o el sudor mientras trabajas en tus proyectos. ¿Qué te parece? Serotonin Camping Cuando se trata de disfrutar de la naturaleza y aventurarse en los campamentos, tener las herramientas adecuadas puede hacer la diferencia en la experiencia. La estufa de camping Serotonin es una verdadera joya para los entusiastas del aire libre diseñada para brindarte comodidad y eficiencia en tus aventuras. Lo que hace que la estufa de camping Serotonin se destaque es su diseño de combustión secundaria. Esta innovadora característica no solo maximiza la eficiencia de quema de combustible, sino que también reduce las emisiones y el humo. Esto significa que puedes cocinar tus alimentos y calentarte con un menor impacto ambiental y una experiencia más saludable. La portabilidad es una de las ventajas clave de la estufa Serotonin. Fabricada en titanio, es sorprendentemente ligera y desmontable, lo que la convierte en una compañera perfecta para tus aventuras al aire libre. Puedes empacarla y llevarla fácilmente en tu mochila sin añadir peso ni volumen significativos. La versatilidad es otro punto fuerte de la estufa de camping. Ya sea que estés cocinando una comida caliente en medio del bosque, calentando agua para tu bebida favorita o simplemente disfrutando de una fogata acogedora, la estufa Serotonin está lista para cumplir tus necesidades en diferentes situaciones. ¿Qué te parece? Y bueno amigos, con este gadget hemos llegado al final de este video, que espero haya sido de su total agrado. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y comentar sobre los productos, los estaremos leyendo. Un abrazo y hasta el próximo video.